Música 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 Ayúdame a mirar, no quiero llorar, no quiero recordar, no quiero recordar, no quiero recordar, no quiero recordar. con la gente para presentar a todas las parejas que se encuentran en la pista de Baila de Granja a los amigos fútbol club Rianchi que es eso para los últimos monos nos comadres ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias que lleguen a la pista! ¡Arriba la gente que está esperando la música bone каким chalet! Episode 9 Comocha defaults digo, solo que nosotros… Música 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 Arriba los borrachos Música 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gordando y seco parezco! ¡Vámonos! ¡No se quieren bailar! ¡No se quieren seco! La plantita de nadie cabalera Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Pa' ver, pa' ver si es lo que dice En mi vida se va a poder rujir Si llega a la calle de mi mano Es seguro que va a suceder a nadie Por lo que yo me tengo pesado Ay, migadilla, si se llama Me va a echar a la cara Migadilla, si se llama Me va a echar a la cara Migadilla, si se llama Me va a echar a la cara Me va a echar a la cara Para los que les gusta El garrobo Por favor La plantita de nadie cabalera Dice que sale, que sale una brujita Me va a echar a la cara Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Que sería de la pobre brujita Ay, 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 ay Si llegara a caer en mis brazos Me aseguro que va a suceder a nadie Por lo que yo me tengo pesado Ay, migadilla, si se llama Procharam, camacharam Ay, migadilla, niña Oche A la racera, garotera Digadilla, si se llama Oche, niña Oche Digadilla, niña Oche Digadilla, niña Oche La plantita de nadie cabalera Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Que sería de la pobre brujita Ay, 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 ay Si llegara a caer en mis manos Me aseguro que me asustaría a nadie Por lo que yo me tengo pesado Digadilla, si se llama Oche, niña Oche La plantita de nadie cabalera Digadilla, si se llama Oche, niña Oche La plantita de nadie cabalera Digadilla, si se llama Oche, niña Oche Bueno, pero yña Oche ¡Gracias! 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 muchísimas gracias por la confianza es una fiesta bien chingona y las mujeres y los solteros y los borrachos ¡A la madre! ¡Vámonos arriba! ¡Arriba a la cerveza! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos! Cuarenta copas de vino que me he tomado por ti Peña no es la cuarenta y uno por esa me seré feliz ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitita! ¡Qué te pasa, güey! ¡Esta corona va por ti! ¡Y este otro! ¡Basta que le vence el mamacita! ¡Chiquitita! ¡Preguntivo! ¡Carenta tumbas de vino! ¡Y a ver, tomado por ti! ¡Tanme a la cuarenta y uno! ¡Con risas seré feliz! ¡Con tus culpas soy borracho! ¡Y no me puedo agarrar! ¡Tanme a la cuarenta y uno! ¡Tomando tragos amargos! ¡La vida ya no es igual! ¡Y con cuarenta copas! ¡Me voy a mirar chiquitita! ¡Se viven a las copas! ¡Y con más sin más! ¡Lo pido mi cara! ¡Cuarenta días de tristezas! ¡Por eso no soy feliz! ¡Cuarenta noyes de mañuelas! ¡Por eso no soy feliz! ¡Ya que estoy aparentado! ¡Me vale una copa más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te siento bien todo la paz Guay, el copa se vino Y ahora sí, Dios te lo ve Me ven, cada copa siento Que Dios te pone en el día de hoy Y ahora sí, Dios te pone en el día de hoy Y ahora sí, Dios te pone en el día de hoy Y ahora sí, Dios te pone en el día de hoy Y ahora sí, Dios te pone en el día de hoy Y ahora sí, Dios te pone en el día de hoy Y ahora sí, Dios te pone en el día de hoy Y ahora sí, Dios te pone en el día de hoy Y ahora sí, Dios te pone en el día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo! ¡Gracias!